Está bien lo que se está haciendo, porque la verdad que según las declaraciones que se están dando no hay por qué le aumenten al pasaje. Aquí hay rutas que le aumenten al pasaje y cuando tal vez uno da los 25 centavos, perdón, los 20 centavos, siempre fije los 5 que se les dé, o sea, ya que están cobrando 25 centavos. Y eso no es correcto porque ellos tienen su subsidio, que el gobierno se los está dando. Y no es justo que ellos, porque quieren incrementar, le estén cobrando a la población, 50 centavos más. Está correcto lo que están haciendo, está correcto porque estos buses están cobrando, digamos, una cora. Y los otros buses de las 44, los galones viejos que son los chillas, cobran 35. Allí sí debe haber control, en las 44 también. A veces le sube mucho lo que es el pasaje, como uno ya tiene destinado, que es lo que va a gastar diario. Y si le suben, pues no suben también a nosotros. No, está bien que no le suban. Me parece magnífico, me parece que es una buena medida, ya que el presidente dijo que nos iba a apoyar en eso y que nos iban a ayudar. Pues está bien, para mí que no le suban. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!